Kong Xiu, A Woman, película china de Wang Chao o Chao Wang. Esta película ganó el premio al mejor guión y yo no lo entiendo todavía. La verdad es un guión perfectamente competente, correcto, adecuado, no tiene nada de malo el guión. El principal problema es que no es precisamente innovador, es un guión que dices, vale, pues ya hemos visto esto más veces, ¿no? Lo hablaba precisamente cuando le entregaron el premio y lo hablé con un compañero en la sala de prensa, me decía precisamente el guión, que hemos visto un montón de películas sobre la revolución cultural china y todas estas historias, ¿no? Porque la verdad es que la historia de China, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, en general, la historia de China es una locura. Es una barbaridad y es súper profunda. Pero desde los años 50, 40, 50, que ya tienen ahí a un tipo bastante maléfico al mando, hasta, vamos a decir, los 90, que ya poco a poco se va abriendo, bueno, incluso quizá antes ya estaba abriéndose, ¿verdad? Pero esa época del gran salto adelante y la política esta de los tres pasos, creo que se llamaba, o de los tres todos, de los tres todos, y luego la revolución cultural, es que es un país bastante chungo en ese tipo de cosas. O sea, han pasado cosas terribles, hambrunas, aperturas económicas al mundo que son menos terribles, son cosas que han pasado de todo tipo, ¿no? Y claro, efectivamente hay gente que si nació en los años 40, por ejemplo, pues ha pasado por los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, de una manera muy agresiva, en realidad, porque el país ha ido evolucionando y ellos mismos también. Entonces eso es súper atractivo. El guión está bien puesto porque te muestra a una mujer, pues al principio tendrá 20, 25 años, y con el paso de los 20 años que dura la peli, pues la vemos evolucionar en su pensamiento, en sus actuaciones y acciones, también en los roles que puede llegar a tener y sobre todo pues con la pareja que tiene, que bueno, pues es discutible, ¿no? Bueno, también es verdad que evolucionar, evolucionar internamente, porque externamente la chavala o la chica o la señora no es que envejezca mucho, la chica se conserva perfectamente, o sea, en 20 años no se nota tanta diferencia, se conserva va bien. Bueno, pues sí, es una película atractiva, pero no sé si el guión era el mejor de todas las películas de sección oficial, me parece un poquito arriesgado. Pero entiendo que haya gustado y entiendo que sea, bueno, atractiva, ¿no? ¿Verdad? Pero es verdad que es una película que no va mucho más allá de ese guión. Está bien realizada, por supuesto que sí, pero yo no la veo especial, yo no la veo memorable, yo no la veo, no sé, me parece una película correcta, bueno, pues que sí, que nos muestra la historia de esta señora, esta señorita que es un personaje interesante, que está bien escrita y bien realizada, pero yo no la puedo poner mucho más de un 7, 7 y poco, ¿no? O sea, es la típica película correcta, pero que no, que no llama la atención. Habrá quien le haya parecido una obra maestra y quien le haya parecido un horror. Yo la verdad es que hubo ratos en los que me pareció un poquillo lenta, pero no lenta porque sea lenta la propia película, sino porque da muchas vueltas sobre lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, al final la película me convence. No lo sé, es de estas que realmente no tengo mucho más que aportar, pues que es una película correcta y que me sorprendió un poco su premio, pero vamos, que tampoco creo que fuese totalmente injusto. Lo que pasa es que sí que es difícil de entender, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión sobre Kong Tzu, A Woman. Me encantará saber la vuestra en los comentarios. Adiós.